Con estas noticias que son la tendencia en la red social ex, que también luego se traducen a Instagram y luego llegan a nuestros periódicos y se convierten en tema de conversación. El expresidente Danilo Medigana sigue así activo y dando mucho de qué hablar porque sigue dando el frente para apoyar a sus candidatos municipales. Es más, Medina aseguró que su partido, que se presenta como uno de los que tiene una cantidad razonable de candidatos, se presenta como ganador en las demarcaciones de las provincias, incluyendo hasta el Distrito Nacional y Santiago. Esto dice Danilo y por eso es tendencia. ¿Qué opinan mis compañeros? Bueno, se ha dedicado ahora a sacaliñar. ¿A qué? A sacaliñar. Mira, yo te regalé tal cosa en tal tiempo, tú ahora debes... Él está ahí que buscando el voto. Por ejemplo, la visita sorpresa, que para mí tuvieron algún impacto. Él está diciendo a los agricultores que le devuelvan en votos eso. Una pena, un discurso muy pobre, realmente. Porque Leonel fue tres veces presidente. ¿Te imaginas que Leonel le diga a la gente? E Hipólito, que le diga a la gente, mira, yo hice tal cosa que voto por mí. Yo creo que es un discurso muy pobre de Danilo. Y él es un hombre que tiene condiciones, un teórico. ¿Ves la vida de la izquierda? Un político profesional. Yo creo que él se ha vuelto un chavacano en ese discurso. Realmente no... Bueno, es una campaña y en la campaña todo se vale. Yo pienso que Danilo está haciendo un esfuerzo por potenciar su partido. Ciertamente, como dice Johnny, a veces de una manera errática. Porque hay una cosa más fuerte que cuando tú no estás en tu momento también. Mira, cuando uno no está en su momento, ni el chiste más bueno tú lo celebras. Ya. No te dé tan dura la mesa. Adelante. Esta mesa me la compraste tú. Ah, bueno. Continuamos con estas tendencias en la red social X. Y resulta que está en tendencia desde hace bastantes días. El debate de la ley 194 como proyecto de ley o ley de DNI, como ya la han nombrado. Pues sigue en la palestra. Son muchas las voces que se han pronunciado y que han estado llevando a cabo juicios en contra de esta ley. Entre ellos, el presidente de la conferencia de Episcopado y arzobispo de Santiago, Héctor Rafael Rodríguez. Quien expresó que esta ley es un jaque mate en contra de los derechos fundamentales de los dominicanos y atentando en contra de la libertad de expresión. Se le ha llamado también en distintos medios de comunicación que es parte de un plan dentro de una dictadura solapada. No sé qué piensan ustedes al respecto. No estoy muy de acuerdo con la ley tampoco, pero vamos a debatir. Alguien me dijo que los diputados de la oposición votaron por esa ley. Una vez yo no encuentro a quien creerle, pero yo creo que el presidente de la república hace bien con crear una comisión para verificar. Pero esa ley no puede ser así, tan estricta. Además, se ve como una camisa de fuerza. Mire, la libertad y la verdad no la detiene nadie. Y pueden tratar de coartar hasta con tanques de guerra. La historia lo ha demostrado de la humanidad. Esos son intentos que no se pueden permitir y que el presidente de la república tiene la capacidad para impedir que finalmente esa ley... Él la promulgó y yo creo que la debe recoger de nuevo. Lo que hicieron al presidente promulgar esa ley no son amigos del presidente. Tienen otros conceptos de la democracia. Muy diferente, Luis Abinader formado en una familia con un hombre de la categoría de su padre, el doctor Rafael, José Rafael Abinader. No creo que... Creo que lo sorprendieron al presidente. Miren, yo quiero... Yo quiero que el señor Pablo Ulloa, defensor del pueblo de la república dominicana, acaba de emitir opiniones al respecto. Y quiero, si usted me permite... Un solo párrafo. Un párrafito, obviamente un solo párrafo. Claro, porque no tenemos tiempo. No, pero un solo párrafo. Un solo párrafo. Miren, según Pablo Ulloa, el comentario que hace, resalta el artículo 11 y dice así, sobre la obligatoriedad de entregar información al DNI por parte de instituciones públicas y privadas. Si bien es cierto que se estila en la mayoría de los estados, no menos cierto es que en uno que se precie de decir que es de derecho, todo caso debe ajustarse a lo establecido en el Código Procesal Penal en esta materia. Así como las limitaciones clásicas relacionadas con la protección de datos personales de terceros, la privacidad y la intimidad consagrados en el artículo 44 de la Constitución. Lo que dice, él propone profundizar más, esclarecer más los principios. Y es verdad, no podemos poner algo ahí estrictamente ahí puntual cuando uno sabe que en el tiempo esas cosas se prestan a manipulaciones. Esa ley, como lo dice Johnny, como lo creo yo y lo cree el país entero, eso hay que revisarlo. Bueno, gracias Michael por esa información de primera y tendencia en la red social ExxFlorida. Luego de que el gobernador de este estado haya retirado sus aspiraciones, Ron DeSantis pasa a apoyar directamente a Trump. El ex presidente sigue fuerte dentro de su partido republicano, aunque no cabe duda de que allí dentro tiene unos que otros oponentes. Si lo dejan suelto a Donald Trump, fácilmente gana las elecciones en Estados Unidos. Él es fuerte. Él dijo algo ahora, hace un ratico, que si él gana las elecciones, se acaban las emigraciones ilegales. A Estados Unidos va a haber que entrar por la puerta grande, dice Donald Trump. Este es un paso importante, este apoyo a él y entonces van a polarizar la fuerza entre el presidente Biden, que pretende repostularse de nuevo, y el presidente Trump, que ha ido ganando algunos espacios en todas las demandas que le han hecho. Bueno, la individualidad más políticamente más importante, más notable en este momento histórico es Donald Trump. A mí me parece que es muy difícil competir con él en este momento, porque los postulados de Donald Trump son frontales. Donald Trump no anda por las ramas. Y justamente Estados Unidos necesita de un gobierno fuerte, bien definido, porque no cabe dudas. Atención, Estados Unidos vive un momento difícil. Atención, sí, pero Estados Unidos, su liderazgo está en entredicho, cuando la India, China, Japón dicen que... O sea, hay un escenario internacional que necesita de un liderazgo bien definido de Estados Unidos para que se mantenga como la primera potencia del mundo. Bueno, chicos, hola, yo estoy aquí, pero no voy a hablar de las tendencias de... Ajá, gracias, gracias. No, cámbiamela, Benjamín. Gracias, no vamos. Voy a hablar de las tendencias... No, no se van. ¿De qué, de qué? No se van, de las tendencias de Instagram. Allá, allá, allá. Sin importancia. No, porque, doña Yoli, son interesantes, es importante. Quiero saber de la opinión de ustedes como dos profesionales. Primo. Nos vamos directamente para Europa, que tenemos dos noticias importantes que han sido tendencia en Instagram. Miren, un niño de nueve años vivió alrededor de dos años absolutamente solo en Francia. Su madre lo dejó viviendo solo porque ella decidió irse con su pareja y el niño tuvo que sacar de abajo, señores, literalmente viviendo de comida enlatada. ¿Y ustedes creen eso? Y robando tomates. La señora será obviamente enjuiciada. ¿Ustedes creen eso? Y esto ha causado un revuelo a nivel de las redes sociales en Instagram. ¿Usted no lo cree, doña Yoli? No, no creo eso. No. Son trucos para buscar light. No, yo no creo en eso. Son títulos amarillitos. Michael, ¿qué tú crees de un muchacho viviendo dos años solo? Puede, pero acá solo. Un muchacho de nueve años, de los siete, literal, viviendo solo en una casa en Francia. Eso. Viviendo de tomates, comidas enlatadas. Creo que eso es una cosa extremadamente difícil. Increíble. Aquí como en Pekín. Ellos le hacen caso a todos los que ven que la hagan. Está bien, y este caso, pero, y miren este caso, yo creo que Santiago, Santiago, atención, Santiago, lo puede tomar en cuenta. Miren, en Bruselas, Bruselas será la primera ciudad de Europa donde los carruajes, donde los carruajes, los caballos serán sustituidos por un aparato electrónico que lo podrá trasladar sin necesidad de utilizar a los animales. Así que, ojalá que, yo creo que esto son alternativas también para evitar en una zona en este sentido. Aquí hay coches mecánicos ya, sin caballos. Sin caballos. En la zona colonial. En Santiago. Lo de Santiago es que yo no quiero que lo pongan así. ¿No quieren? Que dejen su caballo, sí. Que le den su caballo. Porque a mí me gusta ir a Santiago en coche. Santiago en coche. Claro. Como que la magia de los coches de Santiago va junto con lo del asunto de los caballos. Bueno, Bruselas, felicidades. Esto que sirva de ejemplo también para las demás. Esta es otra noticia que se convirtió en tendencia en la red social de Instagram directamente. Chicos, gracias por sus comentarios. Gracias, que bueno. La gente puede hacerlo también a través de nuestras redes sociales y en YouTube. Mientras tanto...